Se ilusiona Aguirre que ya fue expulsado en el banco de los suplentes. Ya en la tribuna gritando, esperando el gol de Aguirre. Le queda Ceruti. Ceruti, ¿por qué no le pegó Pochito? Ceruti. De cabeza al Cheler y gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de San Lorenzo! Los Santos vienen marchando. Con suspenso parecía gol de Ceruti. Fue gol de Angeleri marcando la primera emoción de la noche.